Hola que tal, bienvenidos sean una vez más al área específica de física concretamente en esta ocasión estaremos abordando el tema de movimiento vibratorio armónico simple con base en la estructura del área, dicho tema va justo después de electromagnetismo, así que vamos a ello bueno, en primer lugar, ya que estamos a punto de abordar un tema nuevo es importante establecer una base o un contexto de trabajo pues bien, para esto lo primero que necesitamos entender es ¿qué es el movimiento periódico? pues bien, se dice que este tipo de movimientos es aquel en el que un cuerpo se mueve de un lado a otro sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido, o dicho en otras palabras el movimiento periódico hace referencia a un tipo de movimiento cíclico, es decir repetitivo de hecho, algunos ejemplos se pueden observar en pantalla del lado izquierdo tenemos a un objeto que es de forma cuadrática el cual está bajando y volviendo a subir y repite dicho movimiento constantemente, esto se considera movimiento periódico incluso observando la figura del círculo que se está moviendo constantemente en un punto verde, pues este al tener un movimiento circular y uniforme, también se considera que es un movimiento periódico así como también la función seno o coseno ya que son funciones trigonométricas que tienen a repetirse constantemente y en algunos ejemplos de la vida cotidiana tenemos movimientos de traslación, rotación incluso los minutos o horas de repetición de un reloj así como también, algunos de ustedes lo conocerán el péndulo el cual simplemente consiste en tomar una cuerda y sujetar algún objeto a lo largo de este a la punta final y dejarlo caer para que el movimiento sea repetitivo no es circular pero si es constante y cíclico pues bien, con este concepto en la mano ahora sí pasemos a ver qué es el movimiento armónico simple pues bien, el movimiento armónico simple también conocido como MAS se define como un movimiento periódico que ocurre en ausencia de fricción y es producido por una fuerza de restitución directamente proporcional al desplazamiento y tiene una dirección opuesta a este o expresado en palabras cristianas entendibles el movimiento armónico simple hace referencia a un movimiento periódico evidentemente este ocurre en ausencia de fricción cuando se aplica una fuerza es decir, que la fuerza primordial la fuerza motora de dicho movimiento no va a tener una fuerza en contra de esta por lo cual, al no haber fuerzas de fricción realmente el movimiento va a seguir infinitamente e incluso, para poder entender el concepto mucho mejor del lado izquierdo se presenta un esquema en el cual se puede ver como una pared sobre la que se fija un resorte dicho resorte al final de este tiene amarrado un objeto de masa M pues bien, ahora consideren tenemos un resorte y qué características tiene este objeto bueno, en primer lugar que tiene una forma enrollada este puede ser aplastado o también puede ser estirado lo importante aquí es que el resorte tiene la propiedad de siempre volver a su estado original y bueno, aquí tienen que usar mucho su cabeza les pregunto qué creen que ocurre si yo aplasto es decir, comprimo o estiro un resorte bueno, como yo apliqué una fuerza la cual está haciendo este movimiento el resorte tiende a volver a su estado original aplicando una fuerza de restitución de hecho, así se conoce fuerza de restitución por lo tanto, para este esquema si tomamos en cuenta al resorte en su estado base y posteriormente le ingresamos una masa M evidentemente aquí hay un peso el cual es masa por gravedad esto también puede verse como una fuerza esta fuerza va a hacer que el resorte en mayor o menor medida se estire debido a que pues la fuerza siempre va hacia el centro de la tierra entonces al momento de que este resorte se estira quiere volver a su estado original su parte base bueno, esto no va a ocurrir siempre que esté presente la fuerza pero qué ocurre si en determinado punto yo quito la fuerza ah, pues volvería a su estado base aunque cabe muchísimo la pena aclarar va a volver a su estado base por un segundo o por un milisegundo ya que al momento de restituirse a su estado original ¿qué creen? lleva fuerza y esta fuerza va en dirección contraria es decir que va a tender a comprimirse ¿y saben cuánto se va a comprimir? pues exactamente la misma distancia que se expandió es decir una distancia X podemos poner en este caso y esto va a ocurrir cíclicamente debido a que como se menciona en este tipo de movimientos no existe una fuerza de fricción es decir que el resorte puede verse de esta manera de hecho lo voy a hacer un poco más a la derecha si en primer lugar lo estiramos posteriormente este regresa a su estado original pero se va la misma distancia hacia arriba y luego vuelve a bajar y vuelve a irse hacia abajo y sigue un movimiento cíclico periódico y obviamente en este caso se cumplen todas las características que debe tener el movimiento más que son una fuerza que se aplica que no exista la fricción y además una fuerza de restitución la cual evidentemente existe debido a que tenemos la presencia de un resorte y bueno finalmente como es evidente el movimiento armónico simple es un movimiento periódico que cuenta con una amplitud una frecuencia y un periodo constante y justamente en este punto mi recomendación sería de que le pusieran pausa al video y que traten de comprender exactamente con qué tipo de sistemas vamos a estar trabajando en lo que ustedes hacen eso bueno porque no recordamos algunos términos como es el caso del periodo y la frecuencia y hacemos algún ejercicio para retomar cómo es que se trabaja con ellos cabe aclarar esto no es indispensable para este tema pero si ya se les olvidó cómo determinar dichos parámetros o a qué hacen referencia no estaría de más refrescar por lo cual pueden acompañarme a realizar dicho repaso si no no se preocupen simplemente vayan al minuto en el cual se vuelve a retomar el movimiento armónico simple pues bien una vez habiendo aclarado esto entonces definamos el periodo está representado por la letra T y se define como el tiempo en el que se realiza una oscilación completa cuando el objeto se mueve con un movimiento armónico simple es decir el periodo va a determinarnos cuánto tiempo tardó en bajar y volver a subir para completar un ciclo completo ahora por otro lado tenemos a la frecuencia la cual se representa por la f minúscula y esta se define como el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo en este caso se está cuantificando cuántas vueltas o ciclos se realizan por segundo lo cual dentro de la física se describe mediante la ecuación de que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo o el inverso del periodo ahora bien de igual manera el periodo es igual a 1 entre la frecuencia esto se menciona por si necesitamos emplear dichas ecuaciones ahora bien a manera de repaso veamos el siguiente ejemplo en el cual se nos indica que la masa suspendida de la figura es decir la que se muestra del lado izquierdo se tira hacia abajo y luego se suelta por lo que oscila un más a raíz de esto un estudiante determina que el tiempo transcurrido para 50 vibraciones completas es de 74.1 segundos y bueno nos preguntan ¿cuáles son el periodo y la frecuencia del movimiento? bueno en esta ocasión somos bastante afortunados ya que nos proporcionan un esquema del problema el cual realmente es muy típico del movimiento armónico simple precisamente aquí tenemos un resorte y al final tenemos una masa pues bien se menciona que dicho objeto en su totalidad o dicho sistema se estira hacia abajo y luego evidentemente ¿qué ocurre? la fuerza de restitución del resorte toma presencia por lo cual así como bajó vuelve a subir y se comprime luego vuelve a bajar su estado original y vuelve a subir a su estado estirado y repetito constantemente pues bien como se menciona un estudiante midió lo siguiente hay 50 vibraciones completas en un tiempo de 74.1 segundos pregunta ¿cuál es el periodo y cuál es la frecuencia? en primer lugar para determinar el periodo realmente es muy sencillo tan solo tomamos el tiempo 74.1 segundos y lo dividimos entre cuántas vibraciones o ciclos se realizaron con dicha operación obtendríamos cuánto tardó en realizarse cada ciclo de esta manera nos daría un resultado de 1.48 segundos por ciclo y finalmente podemos obtener la frecuencia la cual sería el valor inverso en este caso puede ser expresada como 1 entre 1.48 o también como 50 entre 74.1 lo cual realmente viene a ser lo mismo de esta manera obtendríamos una respuesta total y final de 0.67 Hz porque si no se los mencioné realmente las unidades de la frecuencia son Hz o como ya saben también puede ser expresado como ciclos por segundo esto es realmente lo mismo pues bien ahora una vez habiendo repasado dichos conceptos muy básicos ahora sí retomemos de nuevo el movimiento armónico simple con algunas nuevas variantes ahora bien a manera de consideración así como en temas pasados analizamos otros tipos de movimientos como es el caso del movimiento rectilíneo uniforme del cual derivamos ciertas fórmulas como velocidad distancia aceleración bueno pues es exactamente lo mismo para el caso del movimiento armónico simple aunque claro considerando que este tiene ciertas características las cuales ya previamente mencionamos por lo tanto está claro que derivado de esto se obtienen ciertas ecuaciones como son las que se muestran en pantalla de la izquierda podemos ver claramente la aceleración la cual está dada en términos que tal vez no comprendamos pero no es importante de momento simplemente observenla más abajo tenemos ax que es la distancia en la parte inferior tenemos a la velocidad y del lado derecho tenemos dos ecuaciones que es prácticamente lo mismo el periodo y el periodo ahora en un análisis más profundo si nos detenemos a observar cada una de las variables involucradas aquí realmente aparece en términos que no conocemos nosotros como la k la x 2pi la frecuencia así la a que es la amplitud la m dentro de la periodo la k de nuevo x aceleración ah caray como que esto se volvió un poco más complicado de lo que uno pudiera esperar pues la realidad es que sí ya que este tipo de movimiento toma en cuenta una fuerza de aplicación una fuerza de restitución la masa de algún objeto la aceleración que esta llega a tener así como también considera que es periódico de ahí se involucra el 2pi la frecuencia y el periodo pues bien precisamente debido a la alta complejidad de dicho tema es que se los menciono desde el inicio ya que realmente en nuestra aplicación para el examen no es necesario aprendernos todas estas fórmulas de hecho a manera de generalización en la parte práctica lo más probable es que las ecuaciones en las cuales se enfoque su examen sean las de aceleración y una de dos de las de periodo las demás son tres algunos podrán pensar ah esto es más o menos difícil tal vez me lo puedo aprender si te lo puedes aprender sería lo indicado es lo mejor realmente sin embargo si se te complica un poco puedes omitir algunas e irnos por las más probables de aparición en su examen de aplicación aunque claro en principio esto lo menciono para que no se agobien realmente complejo no significa difícil pero seamos honestos ya hemos visto demasiadas fórmulas así que aprendernos un par más y un poco complicadas mejor vámonos a lo más probable aceleración y periodo así de sencillo bueno ahora como siempre lo hacemos en este curso continuaremos con una explicación enfocada principalmente en la aceleración ya que queremos entender de dónde salen parámetros como la k y la x y tal vez un poco en el periodo y bueno con esta explicación en mano ahora sí pasaríamos a ver ejemplos y posteriormente los ejercicios como típicamente lo hacemos y las otras fórmulas las vamos a omitir de dónde salen en principio pueden aprendérselas y ya está porque ver de dónde salen es todavía más complejo y honestamente no estamos para eso es un examen de admisión el cual lo que menos queremos es agobiar a nuestro cerebro bueno ahora es el turno de centrar nuestros esfuerzos en determinar la ecuación de aceleración dentro de un movimiento armónico simple y para esto de manera similar a lo que alguna vez hicimos el movimiento rectilíneo uniforme vamos a aplicar la segunda ley de Newton que involucra como ya saben la masa y la aceleración y también con una ley que ustedes todavía no conocen la ley de Hope la dicha ley está enfocada precisamente en los resortes y en la fuerza de restitución por lo tanto si trabajamos en conjunto con ambos temas podremos llegar a obtener la aceleración que tanto buscamos bueno ahora sí presten atención partimos de la idea base de que tenemos un resorte y sobre este resorte tenemos una masa en la cual puede haber un kilogramo dos, diez, etc eso no importa lo que sabemos es que el resorte tiene una fuerza de restitución una fuerza que siempre lo quiere llevar a su estado normal es decir no estirado y tampoco comprimido partiendo de esto se puede mencionar que la fuerza de restitución de un sistema oscilatorio con movimiento armónico simple cumple la ley de Hope pero cualquier fuerza resultante satisface también la segunda ley de Newton por ende la aceleración de una masa que vibra será proporcional tanto a la fuerza resultante como al desplazamiento o explicado de otra manera que al final de cuentas quiere decir lo mismo empleamos la ecuación de la segunda ley de Newton y empleamos la ecuación de la ley de Hope observen y vean las similitudes en el caso de la primera tenemos masa por aceleración mientras que para la segunda tenemos acá que es una constante que depende del tipo de resorte que se está empleando básicamente tiene que ver con la fuerza o capacidad de restitución del resorte y bueno esta se multiplica por x que x realmente es solo el desplazamiento es decir 5 centímetros 10 centímetros etcétera bueno como ambas son fuerzas las podemos igualar de esta manera tendríamos masa por aceleración es igual a menos k por x de esta manera con dicha igualdad ya solo nos quedaría despejarla por lo cual la aceleración para un sistema más estaría dado como menos kx entre m y listo de esta manera tan sencilla obtenemos el valor de la aceleración aunque por supuesto también valdría muchísimo la pena realizar una pequeña aclaración ya que generalmente en una ecuación cuando tenemos todo en signos positivos nadie se pregunta el por qué simplemente sumimos que está perfectamente claro pero ojo ahí cuando aparece un signo negativo todo el mundo pregunta pero qué signo negativo de dónde viene bueno si eres esa clase de persona que quieres saber de dónde viene todo te lo explico el signo negativo indica que la aceleración y la fuerza de restitución se dirigen siempre en dirección opuesta al desplazamiento de tal manera que si el desplazamiento es hacia abajo la aceleración es hacia arriba y si el desplazamiento va a la derecha la aceleración lo hará hacia la izquierda pero por qué por qué alguien por favor que me diga por qué está ocurriendo esto ah bueno es muy sencillo observen tanto el resorte de la izquierda como el resorte de animación un poco más a la derecha qué pasaría si tomamos a este objeto y lo jalamos hacia abajo evidentemente aquí surge una fuerza de restitución quieres llegar a tu estado original muy bien ok está bien te permitimos que regreses a tu estado original si lo soltamos qué va a ocurrir esto directamente se ha que regresar evidentemente como no hay fuerza de fricción va a llegar pero también se va a comprimir entonces durante este movimiento qué está ocurriendo ah bueno si yo la dejo en la parte estirada bueno qué influye qué me está jalando ah pues la fuerza de restitución pero para dónde va mi movimiento ah mi movimiento obviamente fue en sentido contrario siempre hacia la parte baja de ahí que la fuerza siempre va en contra del desplazamiento y también mencionan que la fuerza y la aceleración van en la misma dirección evidentemente si yo jalo hacia abajo y esa es mi dirección cuando yo retire esa fuerza ¿hacia dónde creen que va a ir la aceleración? ah pues va a ir hacia arriba entonces esa es la razón literalmente el signo negativo surge por esa diferencia entre el desplazamiento la fuerza y la aceleración bueno ahora sí una vez habiendo aclarado esto veamos algún ejemplo para que quede más claro aún para el ejemplo de la segunda ley de Newton y la ley de Hoop se nos indica suponga que el disco circular de la figura la que se muestra en la parte inferior izquierda tiene una masa de 1.5 kilogramos y que se le tira hacia afuera una distancia de 12 centímetros luego se suelta y oscila con un más sobre una mesa de aire también se nos agrega que la constante del resorte es decir la K es de 1200 newton por metro a raíz de esto se nos cuestiona inciso A cuáles son la magnitud y la dirección de la aceleración e inciso B pero eso lo resolvemos después bueno en principio resolver encontrar el inciso A es muy sencillo ya que aquí nos preguntan por la magnitud y dirección de la aceleración la cual como ya saben está dada por la ecuación que tenemos del lado derecho que involucra menos K X entre M de esta manera solo tenemos que enfocarnos en las variables pues bien vamos una por una para que quede 100% claro en principio signo menos luego seguimos con la constante K la cual se nos dice que es de 120 newtons por metro posterior a esto vamos con la X y a que hace referencia la X es lo que tú le estiras respecto al punto donde estaba todo normal donde estaba en equilibrio digamos entonces aquí se menciona que se estira a una distancia de 12 centímetros pero trabajamos en el sistema internacional por lo cual no utilizamos centímetros sino metros es decir que aquí debemos aplicar 0.12 metros muy bien y finalmente solo nos queda hacer una cosa dividirlo entre la masa y aquí precisamente la parte superior se nos indica que es una masa de 1.5 kilogramos de esta manera tan sencilla podemos obtener la aceleración de un sistema más pues bien al momento de realizar las operaciones obtendríamos un valor de menos 9.6 metros sobre segundo al cuadrado que son las unidades de la aceleración perfecto muy bien ahora ¿qué significa esto? bueno como previamente lo mencionamos estamos estirando al disco por lo tanto la aceleración ¿en qué dirección va? en dirección contraria ya que es negativa ahora es el turno del inciso B en el cual se nos pregunta ¿cuál es la fuerza sobre la masa cuando ésta tiene los desplazamientos siguientes? A más 2 centímetros B más 8 centímetros y C menos 4 centímetros bueno en esta ocasión igual sigue siendo muy sencillo ya que para esto podemos emplear la ecuación de la fuerza en la cual involucramos a la constante y los desplazamientos por lo tanto voy a limpiar la pantalla y voy a dejar las expresiones ya establecidas porque es un cálculo realmente muy sencillo bueno finalmente obtendríamos las siguientes sustituciones para el caso del inciso B inciso A son 12 centímetros de esta manera escribimos menos 120 N por metro que es la constante que multiplica por X la distancia en este caso 0.12 metros lo cual nos daría un valor de menos 14.4 N por metro ahora de manera similar con una distancia de desplazamiento de 8 centímetros en este caso nos daría un valor de fuerza de menos 9.6 N por metro y finalmente un desplazamiento negativo es decir si es negativo entonces es compresión se comprimió en este punto y es de menos 4 centímetros de esta manera no vayan a omitir el signo negativo escríbanlo lo que nos daría un valor total y final de más 4.8 N y listo aquí ojo espero lo hayan notado la fuerza está dada en N no en N por metro así que esto de aquí está mal cuando menos ya en la parte final de poner las unidades no se vayan a equivocar y bueno ahora sí de esta manera terminamos el ejercicio y podemos continuar con lo que sigue que ya es una última cosa ya estamos a punto de terminar este apartado pero lo que sigue sí es fundamental así que vamos a ello aunque previo a esto espero que en este momento ustedes ya sean capaces de comprender que es un movimiento armónico simple y como es que ecuaciones como la de aceleración pues surgen ¿no? ahora bien como previamente se mencionó las demás ecuaciones distancia velocidad así como también las del periodo y la frecuencia que realmente es solo lo inverso bueno debido a que éstas se obtienen de manera un poco más compleja pues realmente no vale la pena invertir tanto tiempo en ello si gustan pueden aprendérselas y si no cuando menos aprendanse la de aceleración la de fuerza de restitución es decir menos kx y también una de las dos que están aquí del periodo porque van a ser importantes ya que dentro del movimiento armónico simple surge un subtema si lo gustan ver de esa manera que se conoce como péndulo el cual suele ser bastante importante porque tiene una segunda palabra que lo acompaña péndulo simple es decir que haciendo alusión a su nombre es muy simple bueno veámoslo pues bien el péndulo simple es literalmente un objeto como el que se muestra en pantalla en este se fija la cuerda a una posición estática y en la parte final que cuelga tenemos un objeto generalmente de forma circular o esférica y sobre este se le aplica una fuerza dicha fuerza lo que evidentemente va a provocar es que exista un movimiento y dicho movimiento es de forma avalada de hecho esto se observa mejor del lado derecho donde tenemos la animación observen muy bien la trayectoria que está siguiendo el círculo rosado dicho objeto al estar fijado por una cuerda o algún elemento un poco más duro un metal incluso bueno siempre va a tener la misma distancia entre la pared al de el círculo o la esfera pues bien como el recorrido no puede ser perfectamente horizontal entonces este tiende a elevarse tanto hacia la derecha como hacia la izquierda y justamente se vuelve a repetir lo que hemos estado hablando es un movimiento periódico va y viene va y viene sube y baja sube y baja pues bien como previamente se hizo mención este tipo de movimientos es realmente sencillo es por eso que en muchas ocasiones se mezcla con el más porque al final de cuentas es un más bueno ahora presten atención a la ecuación del periodo que tenemos en la parte inferior independientemente del origen de esta que evidentemente es de más aquí se involucran las siguientes variables 2pi este 2pi surge a raíz de que el movimiento que tenemos aquí literalmente se toma como un radio desde la parte fija hasta la parte de la esfera y bueno ahí se hacen ciertas operaciones y termina siendo 2pi también a su vez surge una raíz y dentro de la raíz viene lo importante L ¿a qué hace referencia L? bueno como ya se lo imaginarán L hace referencia a la distancia de la parte fija a donde se encuentra el objeto en este caso la esfera y la gravedad ¿por qué se involucra la gravedad? pues bien sencillo porque aquí tenemos una masa la cual está siendo traída hacia el centro de la tierra por lo cual mediante matemática la masa termina siendo descartada y simplemente tomándose en cuenta a la gravedad bueno precisamente esto que acabo de mencionar es lo más importante por lo tanto a manera de resumen entonces apréndanse las ecuaciones que previamente mencioné y a su vez súmanle a las del periodo la del péndulo simple y mucho ojo aquí todas las del periodo son exactamente iguales sin embargo las variables tienden a cambiar un poco pero no es nada del otro mundo esto es debido a juegos matemáticos observen las dos primeras tenemos aquí X evidentemente X es L tenemos aquí aceleración en la primera de arriba evidentemente la aceleración y la gravedad es exactamente lo mismo ambas son aceleraciones para el caso de la segunda del periodo 2pi se mantiene igual ¿cómo creen que pasó de ser X entre A a M entre K? ah bueno pues bien sencillo empleen fuerzas igual a masa por aceleración y fuerzas igual a menos KS hagan movimientos aquí y van a ver cómo esto surge de manera matemática pues bien ahora sí una vez habiendo aclarado todo esto y viendo toda esta teoría espero todo haya quedado completamente claro si no es así no se preocupen para eso tenemos la siguiente sección que es de ejercicios así que por el momento me despido dejo todas esas cartas sobre la mesa analícenlas obsérvenlas y nos vemos en el siguiente vídeo teo